Pura magia en música, full creatividad para ustedes, es DJ Edward Fue por tu amor lo que sentí, volví a vivir, volví a soñar, volví a sentir ese calor que nunca más pude sentir Y por tu amor me quedaré, esperaré, no lloraré, porque vendrás, tú me darás, esos momentos que no hallé No pensaba en algo así, sin amor logré vivir, pero desde que te vi, solo te sueño No pensaba que jamás, algo fuera tan real, que me hiciera transformarlo, todo así Y es que te quiero, sinceramente, internamente siento que te quiero Descubro en un instante que importante es para mi tu cielo Tus labios me señalan el camino que no dejaré Y es que te quiero, sinceramente, internamente siento que te quiero Descubro en un instante que importante es para mi tu cielo Tus labios me señalan el camino que no dejaré Te quiero, sinceramente, internamente siento que te quiero Y nunca imaginé que en la vida, y nunca imaginé que en la vida, iba a sentirme Tan feliz como me encuentro, por tanto que me has amado Y te lo voy a decir, no valgo sin que Te quiero, sinceramente, internamente siento que te quiero No imaginaba que tanto se amara Y descubriera que junto a ti, vale la pena vivir Por eso, amor, yo te quiero Te quiero tanto Pero que mira que Por eso vivo feliz Te juro, vida mía, que mi amor, porque es sincero Mira lo bien que me he sentido, con tu amor, porque te tengo No me hace falta nada, nada más, corazón Y no lo puedo negar, te voy a querer ¿Por qué te quiero? Te juro, vida mía, que mi amor, porque es sincero Descubro en un instante que importante es para mi tu cielo Tus labios me señalan el camino que no dejaré Entiende, mi amor, no dejaré Conquistando todas las pistas Todos los oídos Destacando por su creatividad Para que sepan que no tiene rival ¡Gracias! 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 Gracias.